Gabriel Algarte, bueno, jornada de vacunación en el Club Plaza en el día de hoy. Bueno, pero también ayer estuvo la visita del director, bueno, con el tema de lo que ha sido la organización para la vacunación. Sí, exactamente. Ayer vino de Neuquén el director de APS. Nos estuvo mostrando las estadísticas en cuanto a la vacunación provincial y zonal. Nosotros en cuanto a la vacunación zonal estamos bajos en completar esquemas. En la población que se está vacunando hoy, que es la gente de 50 a 59 años de edad. Por eso esta jornada, ellos nos exigieron que prioricemos esta franja etaria. Lo que se pretende es llegar a un 60% que tenga su esquema completo. Con los mayores de 60, ese porcentaje ya lo tenemos. Por eso se priorizó, como dije, esta franja etaria en el día de la fecha. Por otro lado, Gaby, bueno, hoy era la colocación de la segunda dosis de la Sputnik B. Pero, bueno, ¿cuántas dosis habían aproximadamente? Sí, para los que habían recibido primera dosis de Sputnik, teníamos 500 dosis de Sputnik de segundo componente que ya se aplicaron. Y en este momento estamos continuando a completar el esquema con la combinación de Moderna. Bien, que los estudios que se han hecho han sido bastante eficaces. Sí, tal cual. Ayer también en eso nos interiorizó el director. En cuanto a la cobertura es casi hasta mejor que recibir la segunda Sputnik. Pero, bueno, no es obligatoria. Queda elección de cada ciudadano. Bien, ¿posiblemente se vuelva a realizar otra campaña en estos días? Sí, no de segunda dosis de Sputnik, pero sí probablemente de AstraZeneca. Está previsto para mañana o el domingo. Eso está confirmado. Todavía no tenemos la información oficial. Se estará comunicando cuando ya esté todo consensuado. Bien, ¿cómo ha sido la convocatoria? Masiva en el día de hoy, ¿no? Sí, fue masiva. Al inicio, como siempre, en cada una de las jornadas, que la gente viene desde muy temprano, a pesar de que nosotros vamos corriendo el horario para que no pasen frío, para que no hagan colas extensivas. Y, bueno, por otra parte, obviamente se acercó gente que no entraba en esa franja etaria ni tenía el tiempo de fecha límite que se pedían. Bien. Fabiola, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes.